Te ruego Dios, escúchame a mí, ven gran libertador, pues ha confiado, anhelo ir a ti, ven gran libertador, por frígidas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor, oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador, no puedo abrigo en noche oscura hallar, ven gran libertador, más luz y vida tú me puedes dar, ven gran libertador, por frígidas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor, oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador, atormentado sin descanso y paz, ven gran libertador, los ojos alzó a tu benigna paz, ven gran libertador, por frígidas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor, oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador, mi voz contrita tú no desoirás, ven gran libertador, mi humilde ruego, pronto atenderás, ven gran libertador, por frígidas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor, oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador, oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador.